¿Qué es la historia de Juan Bosch? ¿Qué es la historia de Juan Bosch? ¿Qué es la historia de Juan Bosch? ¿Cómo vamos a nuclear? La crisis de los misiles. La Unión Soviética le había dado ese respaldo militar a Cuba para evitar que fuera invadida de nuevo. Estamos hablando de invasión. Usted preguntó los temas de invasión. Para impedir una invasión. Porque el alto mando militar norteamericano se quedó con la idea de que había que abarrir con Cuba. El 17 de abril al 19 de abril del 1961, Fidel Castro había derrotado a los invasores cubanos. El ejército norteamericano no se atrevió a invadir. Pero después se quedaron con el deseo. Y un mes antes de las elecciones que ganó Juan Bosch se había producido una crisis mundial extraordinaria. Entonces Estados Unidos aceptó en principio, ¿verdad? El resultado de estas elecciones. Y siempre se habló y se escribió, pero creo que es una falsedad. De que el gobierno de Kennedy trató de utilizar el experimento de Juan Bosch como un ejemplo democrático. Pero que el que no funcionó porque era un mal administrador fue Juan Bosch. Después se vendió, después del golpe de Estado, esa idea. Pero fue la manera del gobierno de los Estados Unidos ocultar que no le dio el respaldo suficiente. Además que permitió y que hubo sectores del poder norteamericano que auspiciaron el golpe de Estado contra Juan Bosch. Juan Bosch va en enero siendo presidente electo. Porque en ese momento la toma de posesión por las circunstancias y los cambios políticos que hubo iba a hacer el 27 de febrero. Pero antes de ser presidente ya en funciones, siendo presidente electo va a la Casa Blanca. El presidente Kennedy lo recibe. Después va a Francia, se entrevista con Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia. En Alemania lo recibe Konrad Adenauer, que era el canciller o primer ministro de Alemania. En Italia lo recibe el presidente de la república, que se llamaba Antonio Sechner. Y Juan Bosch toma posesión el 27 de febrero. Pero, como gobernó Juan Bosch, con criterios independientes, con honestidad, manteniendo la equidistancia tanto del bloque socialista, comunista, como del bloque que encabezaban los Estados Unidos, con neutralidad e independencia, los Estados Unidos no estuvieron conformes. Y fuerzas internas más... Ellos querían que fuera o frío o caliente. Como hoy todavía quieren desfasadamente manejar muchos gobiernos y situaciones en América Latina. No se dan cuenta que estamos viviendo en una época diferente. Patrocinaron movimientos en América Latina en estos años, a través de campañas que se hicieron anticorrupción, por ejemplo en Brasil, para llevarse al presidente Lula. Y ahora nos hemos dado cuenta que todo fue un montaje. Y han llevado al pueblo brasileño a una miseria espantosa. Ese tipo de campaña, patrocinada siempre por sectores de poder de los Estados Unidos, no quiero decir que sea toda la sociedad, ni todos los sectores de poder. Pues eso fue... Pero, oye, después del golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, hubo golpes de Estado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, por solo mencionar cuatro casos. Así es. Y aquí se habla, por ejemplo, del horrible asesinato que se cometió el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas Mirabal. Pero aquí se habla muy poco de que el esposo de una de las hermanas Mirabal, tres años después, fue cobardemente fusilado y no fue en el gobierno de Trujillo. Y quienes lo fusilaron fueron los responsables políticos, un gobierno que tocó a Juan Bosch, ese gobierno respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el triunvirato, el que sustituyó a Juan Bosch después del golpe de Estado. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno, el Estado norteamericano, calga con esa responsabilidad. Primero, de ese golpe de Estado contra Juan Bosch. Y después de impedir que en abril del año 1965 ese gobierno fuera reintaborado y que fuera reintaborada la constitucionalidad, el gobierno constitucional, lo que hizo fue enviar una invasión de decenas de miles de soldados a partir del 28 de abril del 1965 para impedir que fuera restablecida la constitución del 63 y el gobierno de Juan Bosch. Don Víctor, yéndonos ya por otro carril que necesariamente... Entonces, usted me preguntó lo de Kennedy, por eso he dado todas estas explicaciones. Sí, y yo creo que ha arrojado bastante luz al respecto porque... La historia está ahí. Hay aspectos que usted ha tocado que se desconoce incluso. El vicepresidente del presidente Kennedy, Lyndon B. Johnson, continúa en el poder siguiendo la misma línea. Desde ese punto de la historia hasta hoy día, y ahora vamos a hablar con Don Víctor Grimaldi, el embajador por 11 años ante la Santa Sede del Vaticano. Se ha hablado de la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos del mundo. Uno se va a esa etapa que usted ha descrito históricamente a la perfección y llega a la mente necesariamente aquel famoso debate Láutico García, el propio profesor Juan Bosch, y hasta hoy se está hablando de esa injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos. ¿Usted qué estuvo ahí? ¿Qué tanta validez usted le da a esta concepción que hay? Mire, yo fui embajador porque lo decidió Juan Bosch. Aunque en el año 1977 el presidente Joaquín Belaguer me había propuesto ser embajador en la Cancillería, con funciones dentro de la Cancillería, yo no lo acepté, porque ya yo estaba vinculado a Juan Bosch. Pero Juan Bosch, en el año 1989, y lo sabía el doctor Leónel Fernández, que después fue presidente, decidió que yo iba a ser su embajador en Washington. Primero. Por eso después fui embajador ante la OEA, que me designó el presidente Leónel Fernández. Y después, como usted menciona, al Vaticano, a partir del año 2009. La Iglesia Católica Universal tiene en Roma lo que se llama un Estado, que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y desde ahí funciona la Santa Sede, que es la Iglesia Católica que ha funcionado por siglos. En ese territorio pequeño, antes, hasta el año 1870, en Italia, la Iglesia Católica tenía prácticamente la quinta o la sexta parte del territorio italiano. Se llamaba el Estado Pontificio. Pero, cuando Italia comenzó en el año 1861, ya, lo que se llama el resurgimiento, el resurgir de Italia, a través de su independencia, que fue la unificación de varios condados, estados, repúblicas, etc., que había en la península italiana. A partir de ese momento, comenzaron a producirse diferencias entre el Estado italiano, que se creó en el 1861 como el Reino de Italia. Y a partir del 1946, es República de Italia, porque cambió la forma de la organización del Estado italiano. El Estado italiano, en el 1861, comenzó a tener confrontaciones con el Estado Pontificio, que era presidido por el Papa. en el 1870, las tropas, el ejército del Reino de Italia, del Estado italiano, en el conflicto final que tuvo con el Estado italiano, llegó a Roma y rompió lo que se llama la Porta Pía. Y el Papa tuvo que salir huyendo y refugiarse en el Vaticano. El Papa era Pío IX, Pío IX, y se declaró prisionero en el Vaticano. A pesar de que unos años antes, el Estado italiano, el Reino de Italia, en el Parlamento había aprobado las leyes de garantía que le garantizaban muchísimas cosas al Papa. El Papa nunca lo aceptó. Ese Papa murió, después vino otro, se mantuvo la misma situación, vino Pío X, se mantuvo la misma situación, vino el Papa Benedicto XV, se mantuvo la misma situación, ese Papa se llamaba ya como de la Iglesia, hasta que llegó Aquiles Ráten, el Papa Pío XI. Y así fue como en el año 1929 se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano de donde funciona el Magisterio del Papa. Después ha habido varios Papas. La Iglesia siempre ha tenido influencia en los asuntos políticos, pero el terreno de la Iglesia realmente es el terreno espiritual y la cátedra espiritual. Por esa tradición de que los Papas y la Iglesia siempre han mediado, han participado en los asuntos políticos, tanto en Italia como en el mundo, aquí naturalmente también la Iglesia siempre ha tenido cierta participación en los asuntos públicos. ¿Ya eso ha perdido fuerza o sigue con la misma? ¿Ha perdido fuerza esas influencias o sigue igual? Déjenme explicarle el contexto. En el año 1954 entonces, el 16 de junio, como enviado extraordinario y plenipotenciario fue enviado a Roma el generalísimo y doctor Rafael Leonida Trujillo Molina. que ya no era presidente de la República, que había cesado en el 52. El presidente era Héctor, el hermano. Trujillo fue a Roma y firmó lo que se llama el concordato. El concordato es un acuerdo entre dos estados, entre el Estado del Vaticano representado por la Santa Sede que es una institución reconocida internacionalmente con personalidad jurídica la encabeza el Papa pero el Papa también encabeza el Estado de la Ciudad del Vaticano y se firmó un acuerdo para las relaciones entre la Iglesia Católica que tiene un magisterio de dos mil años y el Estado Dominicano. en ese concordato están establecidas las relaciones tanto entre la Iglesia entre la Iglesia y el Gobierno Dominicano pero ese es un concordato que está totalmente desfasado y que hay que actualizarlo y donde más están de acuerdo con que se actualice es en Roma lo que pasa es que aquí hay un temor y un tabú con ese tema en los políticos son concordatos que hay que actualizarlo ponerlo actualizarlo quiere decir a tono con la época que estamos viviendo como lo ha hecho Brasil lo han hecho Italia por ejemplo Italia firmó un concordato con la Santa Sede en el año 1929 que fue cuando se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano no solo un concordato se firmó también una convención financiera porque el Estado italiano en el 1870 tomaron militarmente el Estado Pontificio de la Ciudad de Roma sacaron al Papa del control de Roma el Papa dominaba Roma entre ellos si contribuyeron a la Bática le dio una compensación económica y financiera ese concordato del año 1929 fue reformado actualizado en el 1984 por si en el 1984 fue cuando era Papa Juan Pablo II que hoy era un santo de la Iglesia de la Iglesia Católica entonces si Italia lo hizo y lo han hecho otros países ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Bueno vamos a hacer ahora una última pausa y regresamos entonces a conversar con el Víctor Grimaldi sobre PLD PRM fuerza del pueblo y asuntos de actualidad política volvemos con más en sábado al día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!